La cooperativa tiene 11 años Consideramos que es una locura Y además hemos después de mucho tiempo Podido correr el velo Que dejó a las claras que el viejo grupo económico Que gestionó el BAUEN y que lo construyó en el año 78 Tiene todavía hipotecas impagas desde esa época Que están a punto de ser liquidadas A favor del Estado Nacional, obviamente ¿Qué planteamos nosotros? Que producto de los millones de pesos que están en juego Y que probablemente el Estado tenga a favor En esa liquidación final El Estado intervenga Sea a cargo de la titularidad del inmueble Y busque con nosotros los 130 trabajadores Una salida para que continúe la cooperativa Y para no disolver un proyecto De 11 años que demostró que es sustentable En el tiempo Que no fue salida en épocas de crisis En fin, la cooperativa BAUEN se constituyó en un símbolo Del cooperativismo de trabajo y de las empresas recuperadas Nos parece que a partir de haber demostrado largamente Que las recuperadas son una salida a la desocupación A la falta de trabajo Al cierre Al abandono O a la quiebra de las empresas por parte de los patrones Fue constituyendo herramientas legales Jurídicas y políticas Un andamiaje que todavía está en construcción Y que parece que sería muy bueno coronarlo en este momento Con un proyecto de apropiación a favor del BAUEN Y en principio un marco jurídico Que pueda incluir al resto de las empresas recuperadas Es cuestión de tiempo Somos optimistas en relación a eso Porque no puede ser que la justicia Siga convalidando A estos empresarios Compañeros El show sigue Vamos a hacerle ir algunas adhesiones Contra el desalojo Vivan los trabajadores del BAUEN Estimados compañeros y compañeras Trabajadores del BAUEN Este festival es una renovada demostración Del apoyo multisectorial Verdaderos artífices Del mantenimiento de la fuente de trabajo Ante la patronal especuladora y explotadora Beneficiaria de las políticas neoliberales De la dictadura militar Y los 90 Les hacemos llegar nuestro fraternal saludo Y acompañamos en esta lucha Que es de todas las recuperadas Si nos tocan a uno Nos tocan a todas Es símbolo de la lucha y la organización De los trabajadores cooperativistas Y no dejaremos que caiga Convino que los actores si queremos estar al lado de nuestro pueblo Pero debemos comprometernos sobre todo con causas justas como es esta causa del BAUEN donde los compañeros trabajadores están defendiendo su fuente de trabajo. Un aguante grande para los trabajadores del BAUEN. Estamos acá, por supuesto, apoyando la lucha de nuestros hermanos del BAUEN una vez más. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Es una alegría, de verdad, seguir encontrándonos en este tipo de eventos. Más allá de la lucha, es una celebración del trabajo y la dignidad. Más allá de la lucha, es una celebración del BAUEN. Más allá de la lucha, es una celebración del BAUEN. Pero si nos juntamos, no nos van a detener. Podrán pasar mil años. De guita en el hotel y creemos que le pertenece a ellos. Esperamos que el Estado saque la expropiación. Pronto. Aunque me cierren todas las puertas, me digan mil veces no, que un piano no está de moda, yo tomo carrera y voy, porque nunca por silenciar mi voz. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!